Hace poco instalé en Linux Mint la versión Debian Edition en un mini portátil que tenía un procesador Intel Atom. Obviamente era versión de 32 bits. Estoy haciendo una pequeña prueba en VirtualBox. Tengo exactamente la misma versión Linux Mint Debian Edition que es LC 32 bits, es decir I686 y observen que estamos consumiendo Free-H 473 megas de memoria RAM y tenemos el escritorio Cinnamon. Lo que quiero es instalarle un escritorio un poco más sencillo, a ver si baja un poco el consumo de memoria. Normalmente en Linux Debian usaba TaskCell, así que sudo botas Cell para correrlo. Aquí ya debería estar marcado Cinnamon. Extraño. Y voy a instalarle LXDE, no, XFC vamos a instalarle. Hola mi cielo. Ok, ya estamos terminando con la instalación del entorno XFC. Perfecto, terminamos. Para probarlo hacemos un reinicio completo. Para probarlo hacemos un reinicio completo. Perfecto, aquí mi password Linux1234 y antes de iniciar seleccionamos el entorno que sería XFC. Ok, perfecto. Tenemos el escritorio XFC. Y voy a hacer el ajuste de la resolución de la pantalla. Ok, perfecto. Y miremos el consumo de preferencias. Tango oscuro, listo. Neofetch. Ok, tengo un entorno de escritorio XFC 4.16. Free menos H y un consumo de memoria de 342 megas. Ok, clear. Sudo Tascel. Utilizar. De nuevo. Qué raro, ¿por qué no se marca Cinnamon? bueno de estos el más ligero sería LXDE hagamos una prueba a ver como quedaría con LXDE estoy instalando LXDE que sería la opción más ligera que me da TAS CELL de nuevo 99% instalado y vamos a dar un nuevo reinicio para verificar un nuevo reinicio para verificar el consumo de LXDE de nuevo mi contraseña y aquí seleccionamos LXDE interesante LXDE viene con el gestor de ventanas Openbox así que podríamos hacer una prueba también con Openbox preferencias de nuevo ajustes del monitor ok y con LXDE el consumo bajaría a 267 megas así que con TAS CELL así que con TAS CELL podríamos instalar uno o dos o tres entornos de escritorio y seleccionar uno más ligero y en este caso instalamos LXDE y XFC o también también podríamos verificar el consumo que tendría con Openbox a ver vamos a cerrar sesión y aquí seleccionamos Openbox aunque al comienzo me va a presentar una pantalla completamente negra esto sería Openbox con Openbox lo más básico posible que sería solamente el gestor de ventanas tendríamos un consumo de 250 megas o con Free-H exacto 247 megas ya sería cuestión de configurar Openbox por ejemplo poniéndole una barra de tareas perfecto y ya con esto tenemos configurado Linux Mint Debian Edition con por lo menos Cinnamon LXDE y XFCE volvemos a Cinnamon para ver cómo se comporta y aquí volvemos nuevamente con los 547 megas de memoria RAM y el entorno como se ve o el rendimiento como se ve un poco más pesado ok terminamos por lo menos Gracias.